10 años atrás, cuando recién estaba empezando la compañía, yo invité a 17 personas y les dije que les daría un millón de dólares en efectivo. 10 años han pasado y en el transcurso de esos 10 años, yo les he retirado continuamente lo mismo. ¿Qué creen que ha pasado después de 10 años? Es por eso que ustedes deben seguir confiando en sus promesas. Entonces, ¿qué es lo que deben prometerles? Si ustedes le prometen un millón de dólares en efectivo, después de 10 años eso se convertirá en realidad. Escúchenme bien, sus palabras deben preceder a sus acciones. Hay un dicho coreano que dice, no dejen que sus palabras precedan sus acciones. En realidad, hay muchos dichos coreanos que están equivocados. Por ejemplo, deben tener la misma mentalidad a ir al baño y al salir. Una persona que hace eso es una persona muy extraña. Generalmente tenemos prisa al ir al baño, pero después de usarlo uno sale relajado, ¿verdad? Es extraño tener prisa al entrar y al salir. Generalmente la gente tiene una mentalidad diferente al entrar y al salir del baño. Las palabras de una persona deben preceder a sus acciones. Y solo al seguir este ejemplo uno podrá hacerlo realidad. ¿Saben dónde aprendí esto? Lo aprendí de la Biblia. ¿Qué es lo que Dios hizo primero cuando Él creó el mundo? Él usó sus palabras primero. Él creó el mundo con sus palabras. Es por eso que para poder hacer realidad su propio éxito con sus palabras, deben declarar que ganarán 50 mil dólares al mes, que ganarán 100 mil dólares al mes. Deben reiterarlo a la gente alrededor de ustedes por 5 a 10 años. Y cuando sus palabras se conviertan en realidad, solo entonces podrán declarar que son exitosos de verdad. Sin embargo, la gente inteligente diría, ¿Eso es posible en este mundo? ¿Cómo puede alguien como yo ganar 50 mil dólares al mes? ¿50 mil dólares al mes? ¡No digan tonterías! Puede ser que a esa persona esto no tenga sentido. Pero sí hay gente que andan diciendo que harán 50 mil dólares al mes que aparecen de la nada. Sentados allá hay ejemplos de ese tipo de personas. Quienes han alcanzado el éxito y no parecen encajar en el molde. Esta es la sabiduría que nos enseña la Biblia. Es por eso que ustedes deben decirle a los demás que serán personas exitosas en el futuro. Para saber qué deben decirles a los demás, primero deben guardar en escrito sus palabras, en sus escenarios de vida. Deben escribir qué tipo de personas serán. Cuando finalmente alcancen el éxito, ustedes deben crear una película en sus mentes con sus escenarios. Si intentan hablar con otros sin preparación, lo que pasa actualmente es que no podrán pensar claramente sobre qué serán. Cuando alguien pregunta qué tipo de personas serán cuando sean exitosos, la mayoría tartamudea y no puede responder. Es por eso que deben ser específicos sobre cómo obtendrá tal éxito. Deben escribir cuánto dinero desean ganar al mes. Deben anotar cuánto dinero tendrán ahorrado en 10 años. También deben anotar qué tipo de coche desean tener y en qué tipo de casa desean vivir. Deben ser específicos al anotar cómo será la gente alrededor de ustedes. Cuando alcancen finalmente el éxito y cuánto dinero les repartirán para ayudar financieramente a esas personas, deben ser muy detallados en eso. Deben imaginar la vida que quieren vivir en el futuro. Vividamente dentro de sus mentes. Toda la gente alrededor de ustedes deben saber sobre sus planes. Por supuesto, habrá algunos que escucharán sus palabras y otros que no lo harán. Pero ¿saben qué? No importa. Lo importante es que se escuchen a ustedes mismos. Es importante que se escuchen a ustedes mismos por 5 a 10 años. Un día un amigo mío me dijo lo siguiente, El negocio de Atomi es muy difícil. Es muy difícil. Yo le respondí, Es difícil porque siempre estás diciendo eso. No digas eso. ¿Saben lo que mi amigo me dijo en respuesta? Yo no le digo esto a otras personas. Yo solo te estoy diciendo esto porque eres mi amigo. Yo le respondí, Incluso cuando me cuentas a mí no más, ya hay dos personas escuchándolo. Yo lo estoy escuchando y tú lo estás escuchando también. Probablemente ya se dijo a sí mismo miles de veces que no lo podía antes de contarme. No puedo hacerlo. Es muy difícil. ¿Quién escuchó eso? Lo escuchó él mismo. Es por eso que es más difícil. Todos ustedes deben decirse a sí mismos que pueden hacerlo. Repitan en sus mentes que sí lo pueden. Convencer a otros no es importante. Lo más importante es convencerse a ustedes mismos. Las líneas del éxito son muy simples. ¿Cómo podrán atender el éxito? Dibújenlo en sus mentes. Para poder dibujarlo en sus mentes, primero deben anotarlo. Incluso si ya lo escribieron al mes pasado, ustedes deben escribirlo una vez más. Es necesario reescribirlo todos los meses. Es aún mejor si pueden escribirlo todos los días. Si no pueden hacerlo diariamente, ustedes deben venir mensualmente aquí. Escribimos sobre la vida que deseamos mensualmente. Porque sus vidas están en constante cambio. Digamos que la casa de sus sueños es un apartamento de 165 metros cuadrados. Pero un día la casa de sus sueños ha cambiado a obtener una mansión. Entonces, ¿deben cambiarlo? ¡Por supuesto! ¿Por qué? ¿Por qué deben seguir las metas que ya han sido establecidas? Solo así podrán mantener la motivación para seguir adelante. Entonces, entonces digamos lo siguiente, que el coche de sus sueños es un Mercedes. Pero un día ven un Porsche y deciden cambiar su objetivo. Yo quiero tener eso. ¡Wow! Ese Porsche es hermoso. Y hasta no pueden dormir. Entonces, lo que pueden hacer es cambiar sus metas al coche deseado. No les costará nada extra cambiarlo. Ni un solo centavo. Solo deben cambiarlo. Nadie les pedirá que paguen más impuestos. Es muy simple. Ustedes deben continuar actualizando sus sueños para poder alcanzar la vida que desean de verdad. Una vida que los enlecocerá de felicidad si lo pueden hacer realidad. Esto es lo que deben escribir. Y no deben ser humildes al hacerlo. ¿Saben lo que pasará si lo escriben con humildad? Ustedes se darán por vencidos porque no valen la pena y nunca harán realidad sus sueños. Lo que deben escribir en sus escenarios de la vida son los sueños que los volverán locos si no los hacen realidad. Yo sería feliz haciendo esto, aunque me muera haciéndolo. Lo que les quiero decir es que deben escribir los sueños que valen la pena apostar sus vidas para hacerlos realidad. Los sueños que tienen dentro de sus mentes esos son los sueños que pueden ser cumplidos. Por ejemplo, digamos que hay una señora en sus cincuentas que quiere entrar a la escuela militar de Corea, empezar como un acadete y graduarse como un oficial del ejército y solo tiene ese sueño en su mente. ¿Qué es lo que ella debe hacer? ¿El ejército coreano acepta a los que están en sus cincuenta años? ¡No hay manera! ¡Es cien por ciento imposible! Entonces, ¿qué pasa si tiene el sueño de gastar cincuenta mil dólares al mes? Aunque no es cien por ciento garantizado, al mismo tiempo no es cien por ciento imposible. ¿Verdad? Ustedes deben desafiar metas en áreas que tienen una baja probabilidad de éxito. Si ustedes desafían metas en áreas que tienen un cien por ciento de probabilidad de alcanzar el éxito, eso no tiene significado alguno. No se involucren en cosas que tienen un cien por ciento de probabilidad de alcanzar. Por ejemplo, ustedes quieren subir al cerro cerca de sus casas. ¿Todos los presentes hoy pueden hacerlo? ¿No? ¿Vale la pena? No, para nada. Por ejemplo, digamos que ustedes quieren vender pescados en la calle. ¿Esto es posible? ¡Por supuesto! Solo deben evadir a la policía. Si quieren hacerlo realidad, hay un cien por ciento de probabilidad que es posible. Aun cuando sean exitosos en las cosas que todos pueden hacer, esos logros no tienen valor alguno. Entonces, si quieren ser exitosos, ¿qué es lo que deben hacer? Aun cuando no tengan un cien por ciento de probabilidad de ser exitosos, ustedes deben desafiar metas que los harán exitosos de verdad. Ganar cincuenta mil o cien mil dólares al mes no es una meta con un cien por ciento de probabilidad de éxito, pero sí es posible de tenerlo, ¿verdad? ¿Tenemos o no personas que han alcanzado tales niveles de éxito en Atomy? ¡Sí! ¡Los tenemos! Existen millones de miembros de Atomy hoy, ¿no? Antes, nosotros no teníamos Imperial Masters o Crown Masters que habían alcanzado el éxito. Sin embargo, ahora tenemos a muchos de Imperial Masters en nuestros miembros. Hoy en día, tenemos a seis millones de miembros. Imagínense cuántos Imperial Masters tendremos en diez años. Desafortunadamente, hay muchos que piensan que no lo pueden lograr. Deben arriesgar todo y desafiarse a ustedes mismos y decir que lo harán. Deben creer si lo pueden lograr. Es por eso que deben desafiar metas en áreas en áreas que tienen una baja probabilidad de éxito. Para poder hacer esto, lo que necesitan es coraje. Muchos tienen miedo al fracaso y no pueden declarar sus metas a otros. Ellos no tienen la autoestima necesaria para declarar con certeza. pero yo les digo, solo los que pueden declarar confianza a sus metas serán exitosos. Cuando solo teníamos 17 miembros al principio, yo declaré enfrente de todos ellos que Atomy se convertiría en una compañía global. Yo les dije que ellos ganarían 50 mil a 100 mil dólares al mes. En ese entonces, yo sabía que la probabilidad de alcanzar el éxito era de menos de un por ciento. Eso es solo un 99 por ciento de probabilidad de fracasar. ¿Cómo puedo decir estas cosas enfrente de esas 17 personas? Yo no tenía nada en ese entonces. Yo les dije que seríamos una compañía global. Que ganaríamos 50 mil dólares al mes. Que les daría un Mercedes a cada uno. Yo, alguien que tenía solo un coche de segunda mano valorado en solo 2,800 dólares, los inteligentes se fueron al escuchar esas palabras. Mírate a ti mismo primero. ¿50 mil dólares? No me hagas reír. Así es como las personas inteligentes me respondieron. Podemos decir que ellos eran perspicaces, pero aquellos que no eran tan inteligentes como el Imperial Master Jung Soo Park y el Crown Master Kyu Chung Choi, ellos se quedaron y confiaron en mis palabras. De esas 17 personas, 10 han alcanzado el éxito. Los que no eran tan inteligentes. Los que pensaron que eran inteligentes dijeron que mis palabras eran absurdas y se fueron. Actualmente, no sé muy bien qué pasó con los que dudaron mis palabras y se fueron. Para serles honesto, yo estaba muy asustado de decir tales cosas. Es algo aterrador, ¿verdad? La probabilidad de alcanzar el éxito era de menos de un por ciento y la probabilidad de fracasar era de 99%. Pero yo encaré mis temores y declaré mi visión a los demás. Es por eso que es necesario tener coraje. Tener coraje no es ser inmune al miedo. Tener coraje es enfrentar ese miedo. Tener coraje es declarar, yo ganaré 50 mil a 100 mil dólares al mes por alentar a los demás diciéndoles ¡Hagámoslo junto! ¡Hagámoslo juntos! Aún así, ustedes deben saber que hay una posibilidad de fracasar. Por supuesto que lo hay. Ustedes deben superar ese miedo y seguir declarando sus sueños. Si tienen miedo, está bien ir a un lugar privado y temblar pensando ¿qué pasará conmigo si fracaso? Pero cuando estén enfrente de otros deben tener confianza total en sus palabras. Amiga mía, imagina, el día cuando yo ganaré 100 mil dólares al mes, ¿no estarás avergonzado de que tu marido solo gane 5 mil o 7 mil dólares al mes? Tal vez el marido de esta amiga gane 7 mil dólares al mes y esta amiga solo está ganando mil dólares trabajando temporalmente. Ustedes deben preguntarle ¿qué harás cuando te jubiles? ¿qué harás? Ella responderá ¡preocúpate primero en ti mismo! ¡No! Yo ya estoy ganando 50 mil dólares al mes yo estoy preocupado de ti. Eso es el coraje al cual me estoy refiriendo. Escúchenme atentamente ustedes deben encarar sus miedos tener conocimientos o tener credenciales no les asegurará el éxito. Todos saben que yo no era un buen estudiante al atender la escuela. Hasta tuve que repetir un año y tuve que estudiar junto a estudiantes más jóvenes que yo. Apenas me gradué de la universidad tomando clases nocturnas. Actualmente estoy haciendo mi maestría y mi doctorado en mis 60's porque yo soy persistente en mis estudios. He estado yendo a la universidad diligentemente estos últimos cinco años. si yo tuviera una buena disposición probablemente hubiera terminado mis estudios en mis 30. En estos momentos yo estoy preparando mi tesis y recién he recibido mi diploma. Yo era realmente malo para estudiar. Mis compañeros ya han recibido sus diplomas pero yo todavía no he podido terminar mi tesis. Aún así yo soy persistente. Honestamente yo no soy tan inteligente. Yo no soy tan inteligente pero si me propongo alguna meta yo soy persistente hasta el final. Yo nunca me voy por vencido. Yo he podido ser exitoso gracias a este coraje. Yo les recomiendo a ustedes que paren de tener miedo. No vivan sus vidas como cobardes especialmente en frente de otros. Les pido que paren de vivir como plebeyos. Plebeyos. Algunos dicen que les encanta ser plebeyos. Yo también he vivido como un plebeyo y no hay nada bueno en eso. Sean ricos. Sean ricos y bondadosos compartiendo con los demás. ¿Creen que solo los plebeyos son buena gente? También hay mucha gente rica que tiene un corazón. Si no pueden encontrar gente que es rica y buena entonces ustedes pueden ser el ejemplo a seguir. Es por eso que cuando establezcan una meta en sus vidas ustedes deben determinar una meta difícil de atener. Si ustedes quieren ser exitosos es necesario tener fe. La Biblia define la fe en tener esperanza en lo invisible. Tener fe no es creer en lo visible. ¿Qué pensarán ustedes si les digo que este micrófono es real? Eso es ridículo ¿verdad? ¿Qué está diciendo? Por supuesto que es un micrófono real. Tener fe es creer en las cosas que no son visibles. Entonces si necesitamos tener fe ¿qué es lo que debemos creer? Lo primero que deben hacer es escribir sus escenarios de vida. Ustedes deben dibujar en sus mentes la vida que quieren tener cuando sean exitosos. ¿Pueden otras personas ver este sueño? Es invisible para ellos sin embargo ustedes deben ver ese sueño claramente tomando ese sueño del futuro y trayéndolo al presente. a sólo así podrán usar ese sueño como motor para impulsar sus vidas en el presente. Entonces veamos si el coche que tienen ahora es un coche desartalado ustedes deben soñar con manejar un Mercedes en el futuro. Deben imaginarse ustedes mismos sentados en el asiento trasero con sus amigos con sus amigas o sus maridos como chofer. Esa es la imagen que deben tener en sus mentes. Imagínense ustedes donando miles de dólares a los más necesitados en sus comunidades. Tal vez su sueño es tener una casa de más de 330 metros cuadrados ya que quieren tener una casa grande en la que puedan invitar a todos sus amigos y tener fiestas sin parar. Y hasta podrán tener un lugar fijo en donde puedan expandir su negocio Atomi. Si sumamos todos esos pensamientos en sus mentes ya tenemos claro el tipo de casa coche y estilo de vida que ustedes quieren tener. Los tendrán claramente en sus mentes. Si pueden hacer realidad esos sueños ustedes podrán ser increíblemente felices. Ustedes deben traer esos sueños a su realidad presente. Trayendo esos sueños al presente ustedes podrán usarlos como el motor que guiará sus vidas. La razón por la que son tan débiles es porque no tienen una visión porque no tienen esperanzas. Es verdad que hay muchas personas que tienen la habilidad de motivarse a sí mismos a tener esperanza. Esa gente es llamada llena de esperanza o gente optimista. Pero si no son naturalmente personas optimistas aún cuando no tengan esperanza alguna si ustedes han dibujado su visión en sus mentes ustedes podrán usar tal visión como el motor que guiará sus vidas. Se convertirán en personas poderosas. Y es por eso que yo lo que yo lo que yo les dije a esos miembros que se quedaron conmigo hasta ahorita en los primeros días de Atomy me han dicho que ellos no sabían lo pobre que eran que no pensaron que era tan extremo. Los proveedores de nuestros productos también me han contado que ellos tal vez no me hubieran suministrado los productos si hubieran sabido que yo era tan pobre. Lo extraño es que yo no soy ese tipo de persona. Es por eso que las palabras de una persona deben preceder las acciones. ¿Qué es lo que dije? Que las palabras de una persona deben preceder sus acciones. Deben declarar sus sueños a la gente alrededor suyo. Deben gritar a pleno pulmón sobre sus sueños. Aunque nadie les crea ustedes deben preservar. Todos ustedes deben tener coraje. Tienen que tener coraje. Y declarar a la gente alrededor de ustedes la vida exitosa que siempre han deseado tener. Sus palabras se materializarán. Si ustedes dan a conocer esa vida exitosa que siempre han querido tener ustedes definitivamente serán exitosos. Esto es en lo que yo creo plenamente. Con eso terminaré mi ponencia. Muchas gracias. Gracias.